Bollitos saludables rellenos de chocolate en 3 minutos, ideal para desayunar o merendar Los ingredientes os los dejo en pantalla y en la cajita de información Cogemos 2 rebanadas de pan de molde integral y con un vaso o taza recortamos la forma Quitamos el pan sobrante y colocamos una onza de chocolate 70% cacao en el centro Cerramos bien presionando los bordes para que no se salga el chocolate Después en un bol añadimos un huevo y lo batimos Añadimos un chorrito de leche y esencia de vainilla y mezclamos bien Yo me hice 3 bollitos pero tú te puedes hacer los que más te apetezcan Ahora mojamos nuestros bollitos por esta mezcla En una sartén añadimos un chorrito de aceite de oliva y con un pincel o papel de cocina Esparcimos bien por toda la sartén Añadimos nuestros bollitos y los cocinaremos a fuego medio Y vuelta y vuelta hasta que estén dorados Yo los acompañé con unas pocas frambuesas y arándanos Y ya podemos disfrutarlos Mirad como sale el chocolate, queda delicioso ¡Gracias por ver!